me estoy recagando de hambre oh my god oh my god mañana el chupi stream va a ser a las yo creo que a las 9 a las 9 de la noche chupi stream mañana mañana chupi stream a las 9 de la noche espero que estén todos ahí espero que estén todos ahí mañana voy a de hecho voy a a organizar a ver a quién a quién convocamos ok voy a ver a quién convocamos pero por ahora por ahora yo creo que me retiro me largo me largo voy a organizar el chupi stream para mañana ok voy a organizar el chupi streams el chupi el chupi para mañana me voy a ir a comer algo porque estoy recontra cago de hambre amor ante ok voy a intentar invitar a morando ok voy a intentar invitar a amor and mañana va a ver qué va a ver qué sale bueno me voy a dormir debo a comer mañana en el chupi stream será a las 9 imagino voy a avisar por twitter seguramente habrá mucho alcohol pues vamos a voy a intentar a ver qué onda voy a intentar a ver a ver si hay a ver qué voy a tomar mañana para ver qué hay mañana